Y bueno, genera un torque newton, no mames, genera un torque de 14 Y bueno, genera un torque newton, no mames, genera un torque de 12 Y bueno pues hoy nos encontramos con otra itálica más ¿Por qué otra itálica más? Porque a la gente le gustan las itálicas La gente ama las itálicas La gente tiene la pasión por las itálicas Y bueno pues amigos Vamos a hablar un poquito más de esta itálica ¿Por qué la gente quiere itálicas? Y pues lo mejor de itálica que son ahorita en este momento La línea Z La línea Z que se renovó totalmente Está con todo ahorita Y bueno pues vamos a ver un poquito más de esta moto Bueno pues contamos con un motor de 150 centímetros cúbicos .06 O sea totalmente milimétrico Ni Honda hace eso O sea que pedo itálica Que pedo ¿Quieres poner muy alto por tu o que pedo? La velocidad máxima por itálica Dice que es de 90 kilómetros por hora Yo creo que si le das acá fuego Si saca los 100 Digo pues si la tool saca los 110 Ya sacando pistones Pues igual anda sacando los 110 Este motor saca 14 caballos A 8500 revoluciones Y genera un torque de 14.35 A 7500 revoluciones Rendimiento de combustible 30 kilómetros por litro Creo que está bastante bien Si eres una persona que quieres ahorrar Si eres un estudiante Si realmente no quieres gastar tanto en gasolina Bueno pues 30 kilómetros por litro Creo que está bastante bien Algo muy padre de estas motos Y bueno siempre lo he dicho Este es el Como que lo fuerte de estas motos De las carburadas De las carburadas pequeñas ¿Qué? Que tiene Puedes prenderlo de manera electrónica En este caso con su Bueno de manera eléctrica Con su Con su madre de aquí Esta madre Que no me acuerdo como se llama Y también tenemos lo que es el crank ¿No? Entonces está súper padrísimo Porque en caso de que te quedes sin batería Pues nomás un pedalazo Y vámonos papá A la fiesta La caja es de 5 velocidades Y es transmisión por cadena El tanque de combustible Es de 14 litros Creo que está bastante bien Bastante moderada La MT tiene 14 litros Entonces vean La cosa es que este tanquecito Se ve chiquito O sea no puedo creer que sea de 14 litros O de la MT son por los plásticos también ¿No? El rendimiento de esta moto Es asombroso La moto te va a dar 420 kilómetros por tanque 420 kilómetros por tanque O sea con esto llega hasta Acapulco ¿Cuánto es de México a Acapulco? 400 kilómetros Con esto llega hasta Acapulco Con un solo tanque ¡Con un solo tanque! La capacidad de aceite Es de un solo litro En la parte delantera Contamos con una horquilla Telescópica Totalmente convencional Sin barras doradas Nada telescópico Unas barritas Súper súper delgaditas Pero es una 150 O sea también No nos piden unas pinches barras Así tipo Monster ¿No? Y del lado trasero Contamos con lo que es El clásico Monoshock Aparte me encanta ¿No? Porque si no sabes No sabes que es Monoshock Y estás medio pendejo Aquí en la parte izquierda Dice que es Monoshock Algo también que me gusta Mucho de estas motos A pesar de ser 150 Carburadas e itálicas Bueno pues ya se les ocurrió Poner en la parte delantera Disco Atrás está en tambor Pero bueno Creo que también eso hace Que la opción sea económica Tal vez tuviera disco adelante Disco atrás ABS Pues ya no ¿Verdad? Pero entonces trae disco adelante Y tambor atrás La llanta delantera Es una 8090 Rin 17 Y la atrás Es una 12070 Rin 17 Una llanta Pues no sé Que marca sea No creo que sea itálica Pero está chistoso Porque si se pueden dar cuenta Viene firmada por itálica La llanta Y es algo que está muy raro Aquí Aquí pueden ver Está firmada por itálica No creo que sea itálica Obviamente le pagan A otro A un probador Y obviamente ya le ponen El sillo de itálica ¿No? El peso en seco De esta belleza Es de 120 kilos Realmente es una moto Pues ligera No pesa mucho Obviamente estamos hablando De un peso en seco Ya si le metes los 14 litros Le suma los 14 120 Dan 134 ¿No? Entonces más o menos Como 134 Ya en orden de marcha Y del piso Al asiento Es una altura De 770 milímetros Realmente es una moto Pues bastante bajita Yo que mido 1.70 Alcanzo bastante bien Vean, vean Hasta puedo como Doblar un poquito la rodilla Realmente Es una moto Pues de acceso Para la gente Creo que es una moto buena Y bueno Pues es una opción más ¿No? Que puede ser económica Buena Te rinde mucho la gasolina Pues no sé amigos No sé que están esperando Yo no sé O sea Hay tantas opciones Para ser motociclista No tienes que comprarte La Panigale del momento La Monster 821 La Super Duke 1290 Puedes empezar Por una itálica Una Honda Tool Un Avento Pero hay opciones Para manejar Hay opciones Entonces Pues que esperas Vamos a ver La prueba de manejo A esta niña Pris Uberlo Y Uberlo Bueno Suscríbanse al Team Uberlo Y bueno Vamos a probar la moto La moto de Uberlo La moto de Uberlo Vamos a ver Qué tal esta Esta 150Z A ver qué tal Sale esta niña Pues me gusta Me gusta Me gusta Tiene Tiene la actitud Tiene la actitud De esta niña Vamos a ver Para acá Sale para acá Sale para allá Sabroso como jugo de manzana Acá Acá creo No sé si se ha estado esto No sé qué esté pasando por aquí Pero creo que aquí La ley no aplica O sea Aquí puedes andar en la banqueta Pueden otra el casco Eso es lo que creo No me creen De todos modos Pónganse su casco Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle Vamos a darle A esta niña Vamos a jalarle Eso es todo Sacando el extra De la niña Pues los espejos Como siempre Empiezo con los espejillos Bonitos y lindos Los espejos Se ven Se ven al pedo Se ven bastante bien La neta Me gusta como se ven La posición Es bastante erguida El torque Pues es bastante bueno Vean El torque Es bastante bueno Me gusta Como se siente La niña hermosa Acelerándola Ay wey Las llantas No me gustaron Como se sienten No No Es así Las llantas No Es así No Sigo insistiendo Las llantas Es el punto Flaco De Itálica Pero bueno Pues digo También Están económicas Entonces te compras Ya tu moto Le cambia las llantas Y como si nada Hubiera pasado Jala bien Preno delantero Bien Nada más que siento Que la maneta Se hunde mucho El trasero Bueno Pues el trasero No hay tanta bronca No se lo podemos ajustar Con la varilla No hay tanta bronca Eso papi Eso mi niña Me gusta Me gusta La suspensión Se siente Moderada Moderada Relajada Relajada Vamos a pasar por el hoyo A ver que se siente La suspensión delante Bueno Pues Más o menos La trasera Si se siente Un poquito más Más rígida La suspensión trasera Vamos a darle Esta moto Es una moto Totalmente citadina Está Está enfocado A esto Está enfocado En La verdad Lo voy a decir Está enfocada En la ciudad O sea Para que te vayas A dar la vuelta En la ciudad Todo chido Vayas por el mandado Vayas a cotorrear Yo creo que también Puede ser Me vas a pasar Por este tope Ah Si no No Está Está un poquito rígida Tampoco está exagerada Pero si está enfocada Más como para la ciudad A ver Voy a dar aquí la vuelta Porque no sé dónde sea Está enfocada Más como para la ciudad Sin verte como pit cero Hay que aceptarlo Porque La nueva línea La nueva línea De las Z La verdad es que Si le han puesto Pues un toque Más sport Más que será como sport naked O no sé cómo decirle Pero la verdad es que Siente bastante Bastante bien Uy No puede ser la ya Más que si las llantas No me gustan O sea Para sentir Que vas a agarrar una curva No me gusta tanto Cómo se siente Ahora Vamos a enfocarnos Un poquito más A la manera De cómo filtrar En esta moto Yo creo que es una moto Que se ve Así Filtradora Descabullidora Así como que te metes En todos lados Me gusta Cómo se siente La suspensión La delantera No se hunde tanto Vamos a ver Qué tanto se hunde Ahí está Sabrosa La niña A ver Esta es la prueba de fuego Para todas las itálicas Y todas las motos chinas Voy en primera Segunda Muy a gusto Y bueno Aquí ya está el semáforo Me voy a poner el semáforo Me paro Imagínate que voy a ponerla Neutral Ay No puedo Ah No puedo No puedo Vamos a ver Movimiento Movimiento de la moto Tantito No Eso es algo De lo que sufren mucho Las motos chinas La neta Yo creo que tienen que mejorar eso En qué Qué es lo que pasa No sé si los engranes Están raros Diferentes Falta de lubricación No se lubrica tanto la caja No sé cuál es el problema De estas motos Pero bueno El tablero como tal Pues ya ven lo que nos indica La velocidad La velocidad a la que vas La Ahora sí que la La de gasolina Los kilómetros Y bueno Vamos a picarla Pues ya que estamos aquí Tenemos un trip Uno Y tenemos el odómetro En general Entonces trips Ya sabes Los RZ3 Ya quedan ceros Y el odómetro O sea Los kilómetros Recorridos totales De la moto Tenemos lo que es Ahora sí que la dirección A derecha Si se alcanza a ver Si se alcanza a ver Dirección a la izquierda Se alcanza a ver El de neutral Y están las luces prendidas Pero ahí están las altas Papi Entonces me gusta Otra cosa Esta moto no se oye Como las otras Z Las otras Z Se oye un poquito más Bofo el sonido Del escape Se alcanza a percibir Un poquito más Como ronco No digo que no me guste El sonido Es un sonido Bastante moderado Pero bueno También Le puedes ahí hacer Alguna modificación Cambiarle aquí Algún escapecillo O Incluso he visto gente Que agarra Y le perfora La parte del escape Para que se vea más Como ronco Como toco 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 Pero sí Realmente Y ah Otra cosa que tengo que decir De esta moto Ya se empieza a sentir Otra vez Y tal Y que está haciendo lo suyo Ya está empezando a meter Ahora sí que Mejor calidad Hablando de la moto De Michael Que era la FT La FT 150 Una FT 125 150 Los materiales La verdad es que Si no se ven tan Tan buenos Estamos hablando La velocidad No está cañón No está cañón No está tan fácil Entonces bueno Este es como que El tema Y realmente Los plásticos Los materiales Ya se empiezan a ver Bastante bien Mejor cuidados Los plásticos Ya sean de mejor calidad Igual la parte De los mandos Los mandos Del puño derecho Del puño izquierdo Ya se ven de una mejor calidad Hasta los puños Porque Digo Sí Bueno Tanto los puños Como los contrapesos Yo me acuerdo que Antes los contrapesos De tele Que estaban medio Pues hay que decir Los corrientitos ¿No? Como les decía La moto de este Michael Te ven esos plásticos Como de luchador Así Así como Así como Solamente estáticos ¿No? Vamos a darle un jalancito Aquí Vamos a darle A las tres ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Súper! Vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Rico, eh! Rico ¡Ay! Otra cosa O sea No, no, no Bueno Ya sé Ya lo dije El punto flaco De la moto Las llantas Pero Pues eso es Eso es No se sienten vibraciones En la moto Unas vibraciones raras Que luego se llegan a A percibir A ver Vamos a ver A nada Porque muchas veces Suenan como que los plásticos Que no están bien Atornillados Y eso Eso es lo que critica mucho De las motos chinas La tornillería Que la tornillería No está bien apretada O no son los mejores materiales ¿No? Vamos a que agarrar La curva chida Acá Súper mamón ¡Ah! Eso es todo Y bueno Pues vamos a ver Entonces pues amigos Yo realmente diría Que es otra buena opción Para todos los amigos Que quieren comprarse Su nueva moto ¿No? Un frenón de cama malón Chido Y bueno Pues ya Así está la cosa amigos Realmente prende bastante bien Y bueno Aquí estamos con toda la banda Y vamos otra vez a lo mismo La lucha constante Por el ser humano De meter lo que es neutral Es un pedísimo Pero bueno Ya lo pudimos meter Vamos a ver Qué tan fácil De bajar la pata Todo súper a gusto Y súper tranquilo Entonces pues amigos De Boboneando Bikers Ya tienen la nueva opción Para ustedes La Itálica La 150Z Una moto más Del mercado de Itálica Entonces Pues admiren esa belleza Y vean Estos faritos LED Con los que cuentan En este momento Pues amigos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A todas nuestras redes sociales Tanto Facebook Instagram Y solamente YouTube ¿No? Porque pues no O sea Si ves este review De la Itálica 150 No te suscribes ¿No estás mamón? Ya lo viste Ahora te suscribes Ahora te chingas No es cierto Hagan lo que sale De la pinche gana Bueno pues amigos De Boboneando Bikers Espero que les haya gustado Esto es todo De mi parte Soy Rubio Boboneando Bikers Rueden seguros Bye Bye